Pues había arribado hasta el lugar donde iba a dar la conferencia. ¿Cuál es la postura y cuál es el llamado al presidente de la Morena aquí en Oaxaca? Es que no respetemos. A ver, yo realmente lo que creo es que no hay necesidad de violentar, de intimidad. Yo sé que ellos gobiernan en Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido. Y no solo fue esto. Ayer me invitaron las artesanas. Por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas. Solo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir. Yo estaba comprando, yo suelo comprar artesanía. No estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido. La gente se acercó a tomarse fotos. Desde Alcalá, por ejemplo, la gente se acercaba normal porque me reconocen, porque les caigo bien. Pues ni modo, les caigo bien. Y también se ardieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria. Pues pobres artesanas, porque yo estaba comprando y creo que no era justo. Entonces, decirle a la morena que se tome un calmex o que se tome un té de tila. Yo sé que las van a ver difíciles en Oaxaca porque hay mucho cariño en Oaxaca. Estoy impresionada del cariño, de la aceptación. Me encontré gente de que voy a ver Humboldt. Me encontré gente de la Sierra Sur. Me encontré gente de Ixlán. O sea, pues sí, muchos me reconocen porque aquí trabajé. Entonces, yo creo que no hay necesidad de confrontarnos. Dos cosas, señora, de mi parte. La primera es precisamente en de agresiones. Bueno, aquí sería bueno que nos los contextualizara. Cómo fue la agresión, si es que las asintió como tal. Y otra, pero en lo general, en el ámbito general, como que creo desde el punto de vista que hemos observado, es que las personas que incluso en su mismo partido, otras compañeras, las mismas del Senado, demás, la están dejando sola. ¿Es una falsa impresión? ¿O efectivamente usted ha recibido adhesiones a lo mejor en corto o demás? ¿O las están dejando sola? No, yo, Adrienne, nunca me ha gustado traer séquitos así de gente que, pues además eso cuesta dinero. Yo trato de viajar. Son tres chicas y yo, ellas voluntarias. De viajar con poca gente, soy muy respetuosa del PAN en el sentido que ya había un candidato que había levantado la voz en el caso de Santiago Krill, que ya hay muchas diputadas que le habían dado su aval, senadoras, y yo lo que menos quiero es que ellas cambien. Yo hablé con Santiago, vamos caminando, cada quien va a saber hasta dónde llegamos. Pero no, no estoy sola. Hay un montón de ciudadanos en cada evento. Creo que yo mi intención es ahorita ir más a los ciudadanos que a los partidos. Esa es mi intención personal de esta parte, porque además creo que quienes logran que esta contienda se vuelva ciudadana son justo estas marchas, estas marea rosas, donde hacen que los partidos se abran. Y es por lo que yo puedo entrar. Bueno, el día de hoy vemos que ya usted superó la cifra de las firmas, ¿no? ¿Qué le parece? Pues estoy contenta. ¿Cuántos llevan? Pues mira, yo hasta donde me quedé más de 160 mil, pero pueden seguir sumando, porque ahora de lo que se trate es de la votación. Porque yo lo que necesito ahora el día 3 de septiembre son votos, y ojalá lleguemos al millón de firmas. Ahora vienen las plataformas de los partidos. Esas también son importantes. Esta era la plataforma ciudadana, que es justo a donde yo había querido apostar, a que sean los ciudadanos sin partido, los de a pie. Ayer un señor, le voy a contar una cosa que me pasó anoche. Una chica me dijo, mi papá tiene 79 años. Estaba todo deprimido, ya estaba muy enfermo, y salió a buscar firmas para ti, y sale todos los días a hablar con los vecinos, pidiéndole que firmen para ti. O sea, crear esa emoción en los adultos mayores me está encantando. A un señor que ayer puso su mesa y juntó 100 firmas. Está muy bien. Esas cosas son las que yo quiero que pasen, que la gente realmente se anime con esta contienda, y que ellos decidan quién va a ser quien represente este Frente Amplio por México. Senadora, Ebrard menciona que tanto usted como Claudia tienen miedo, por eso no aceptan un debate con él. ¿Qué le responderían? Ya le dije, Ebrard, que yo encantada voy a debatir con él, pero no es el momento. Yo ya tengo que debatir con mis compañeros del Frente Amplio por México. El día 12 tenemos el primer foro, los que juntemos las 150 firmas, y es un hecho que va a estar ahí. O sea, yo ya segurísimo estaría ahí. Y nos toca a nosotros hacer estos debates internos. Decirle, Ebrard, que nunca le he tenido miedo a nadie. Y si no le tengo miedo al presidente, menos a él. Entonces, ahora, para esta fecha que se recorrió para los primeros días de agosto, ¿a cuántas firmas le estima creerá? Pues vamos a ir primero a las 200, y luego a las 250, y luego nos vamos a las 300, y así, ¿no? ¿Pero qué es lo que siento para ustedes a este momento? Que ya tengo el éxito y los demás no. Pues representa que sí he logrado despertar cierta emoción. El hecho de que la gente me diga, estoy feliz, estoy contento, estoy esperanzado, me representa algo positivo y un compromiso de seguir trabajando. Ya anoche acabé casi a las 12, y hoy levantarte a las 5 y media, arreglarte, peinarte y venirte. Ya tuve una entrevista en una radio muy temprano. Representa un esfuerzo adicional y te lo voy a hacer. Senadora, en el caso de Oaxaca, el Congreso mayoritariamente de Morena, aprobó en Fast Track una destitución de magistrados de un tribunal. Eso es lo que quieren hacer con el país. Quieren gobernar a modo. Quieren usar las instituciones para destruir instituciones. Al gobernador le molesta con todo respeto. El hecho de que tuviera magistrados que él no hubiera nombrado y que podían ser un contrapeso a su gobierno. Pero si él no pretendía robar, pues por qué. Pero pues a lo mejor debe por ahí algo en el pasado que le está preocupando. Entonces sí creo que lo condeno totalmente. La forma que se está haciendo, haberse brincado el proceso legislativo, la manera por Zoom. Esto es inaceptable y yo creo que eso se va a caer en la Corte, porque ya la Corte fue muy claro que se tiene que respetar el proceso legislativo. Se acaba de caer el plan B del presidente justo por haber violentado el proceso legislativo. Con esta sería la tercera vez que le corregirían la plan al Congreso local, la Suprema Corte. Pues sí, pero miren, señores legisladores, no están para estar de súbditos del gobernador. Los legisladores de Oaxaca están para cuidar a los oaxaqueños. Y miren, la queja fundamental es la falta de medicinas. Mejor enfóquense a resolverla. Y la extorsión en Oaxaca, la extorsión empieza a ser un problema. ¿Con esto no solo peligra, digo, en este caso el Tribunal Constitucional Administrativo, ¿peligran también los otros órganos independientes, incluso el tribunal? Son personajes copia del que está en Palacio Nacional, autoritarios, que no le gustan los contrapesos. Entonces, la democracia está en riesgo mientras Morena siga gobernando este país.